La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más serias que ocasionan una gran perturbación en las relaciones sociales, familiares y laborales de las personas que la sufren. La genialidad es la acción de ser original, relativo al genio creador o que tiene sus características. Desde que hablé con Eudaldo Santander Carrillo, el famoso e internacional yayo, no sé en cuál de las dos condiciones tenerlo. Pero de lo que sí estoy seguro es que en alguna de las dos debe estar. La esquizofrenia se inicia generalmente en la adolescencia, tiene tendencia a evolucionar hacia la cronicidad y para la cual no existe un tratamiento curativo en la actualidad. La genialidad es la disposición o habilidad extraordinaria para algo determinado. Pues bien, yayo es por el momento el rompecorazones de la champeta. Que cielo tan entalicuadrillado, aquel que el entalicuadrilló, que gran entalicuadrillador sería, que ha podido entalicuadrillarte. Oye mamita, toda tu afiliación, también esta caderita y el movimiento que tú tengas. Esta joye mamita, cuando tú pasas siempre a mi lado, que tú me vas a sentar y cuadrillando mi movimiento y cada latido que da mi corazón, mi nena. Tiene una mirada tierna y perdida a veces. Camina a pasos agigantados, porque según él, el abogado de la Sony lo buscará en cualquier momento para entregarle 100 millones de pesos. Es cuando lo meto en la categoría de loco, pero le doy una lista de históricos echavetados, como la princesa alemana Amalia Alejandra de Wittesbach, quien afirmaba que se había tragado enterito, sin vaso y sin agua, un enorme piano de cristal. Y por eso, cuando hablaba, su voz era musical. Pues bien, yayo no se comió el piano, pero sí está seguro de ser un cantautor que se inspira en... Me inspiro en lo más difícil, en lo más imposible que a veces conjunto los sentimientos maltratados de mi vida. Cuando llega un sentimiento de eso y me sucede algo, ahí voy haciendo una clara evidencia en mi sentido y le pregunto a mi espíritu, ¿qué puede ser de mí mañana, un día, con ese mismo impulso que cada latido que da el corazón que tengo en mi pecho? Me hago una y mil preguntas cuando a mi cerebro llega una aquí esparviente como un rayo. Enseguida ahí dispara mi cerebro en una forma que parece que me fueran colocando cada una de las expresiones en mi sentido. Ahí sale una canción, como nació la canción de la Pepita del Marañón. También le digo, viejo mono al mono tocora, el de la cámara en el hombro, que verísimo que el que no ha chupado la Pepita no sabe saborear la locura del amor. Y qué sabrosa que está, y qué sabrosa que está. No sé si a los 56 años de edad de este hombre nacido a orillas del ají, un riachuelo, hijo del río Aragataca, ya lo perdimos y cogerá carretera. Pero sí estoy seguro que es un loquito genial, como lo juez Felipe V de España y su pariente Juana la Loca, el inolvidable chavalier en Santa Marta o el apreciado Caraychoque. De pronto en lista de locos cuerdos como Vilarete o Retar. Lo importante es que a Yayo, si lo van a colocar en la lista de locos, que sea en la de los famosos. De eso no hay duda. Yayo, cantor de multitud. Mi compadre Edgar Sala en Santa Marta. Ahí viene el espeloque, pues. Qué cielo, qué cielo, qué cielo. Tan entalicuadrillado, aquel que talicuadrilló, qué gran entalicuadrillador sería. Mamita, 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 mamita. Y esa caderita que tú llegaste y el movimiento que me ilusiona, que sí me tiene enamorado. Oye, mamita, mamita. Estoy a punto de despedirme. Sin embargo, con la seriedad que lo caracteriza, Eudaldo Santander Carrillo, el popular compositor de 150 canciones, me entrega un papelito. En él va escrito el apellido Manrique. Y en voz baja me dice, ese es el abogado de la Sony. Dile que me mande de Santa Marta mis 100 millones de las regalías. Definitivamente, cada loco con su tema. Esta es una crónica de Edgar Salas. Para el informativo, buenos días, bye. Gracias. Gracias.